El jefe del Gabinete de Ministros del Gobierno de Córdoba, Oscar González, quien ayer visitó Ballesteros Sud con el motivo de la celebración de los 185 años de esa comunidad, dijo que detrás del pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos para que se declare la emergencia de la salud mental en la provincia, hay un fuerte contenido político. El funcionario aseguró que este es el gobierno que mayor inversión ha realizado en la historia de la salud pública provincial. Yo ya he manifestado en Belleville que el gobierno va a trabajar para resolver los problemas que haya, siempre, como lo ha venido haciendo. En la historia de Córdoba no se recuerda a un gobierno que haya hecho inversiones tan formidables como los nuestros en materia de salud. No hay registros en la historia de la provincia de Córdoba en construcción de hospitales, en equipamiento, en incorporación de servicios. Creo que esto tiene un fuerte contenido político. Esta Asamblea de los Derechos Humanos tiene una fuerte connotación política. Y bueno, yo lo que quiero decirle a la población y a la zona, que lo que haya que hacer para resolver problemas que puedan existir, el gobierno lo va a hacer como lo ha hecho siempre. Respecto de las críticas acerca de que el gobierno actúa espasmódicamente ante los reclamos de la sociedad, dijo que no lo comparte. No comparto el criterio de espasmódico. Eso pose por cuenta de quien lo dice. El gobierno tiene un plan de trabajo y lo ejecuta permanentemente.